Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. Todos somos Lenous. Amigos y amigas. Hay que ser incluyentes. Estamos hoy con invitada de lujo. Está con nosotros Leiden, a quien le doy la bienvenida. Hola Leiden, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en cabina y con la gente que nos ve. Muy bien, pues bienvenida. Hoy le di la bienvenida primero a Leiden y después a Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, bien, un poco acalorado. Creo que después como que llovió y después como que ya no llueve. Está bien raro el clima, pero... Y luego salen los mosquitos. Sí, aparte que hay demasiados, así que hay que ponerse a salvo. Pues estamos como una semana más aquí con ustedes, ahora presentándoles particularmente a una de las cantantes más representativas últimamente aquí en Guadalajara. Digamos que me ha sorprendido agradablemente encontrarme con buenos comentarios de gente que no vive en Guadalajara. Por ahí le quiero mandar un saludo a Carla Oliva, que por ahí de pronto nos hizo un comentario por redes sociales, que le gustó tu música en un festival que estuvo en Cancún, en la Riviera Maya, que lo hizo por allá. Y bueno, pues que ya se ha vuelto tu fanática, ¿no? Y que estaba esperando mucho esta entrevista. ¡Ay, qué bonito, Carla! Un abrazo, qué linda. Y bueno, pues, Leslie. Pues bien, nosotros estamos muy emocionados porque además está presentando un nuevo disco, es correcto, que se llama Los Muertos También Dejan Flores. Yo, me parece preciosa la frase, creo que además tiene todo que ver con nuestra cultura mexicana y de esta relación que tenemos con la muerte tan cercana. Me encantó, pero pláticame, ¿quién escribe las canciones? ¿Tú las escribes? Sí, absolutamente todas, la música y la letra. Yo me dedico a esto por completo, me dedico a componer canciones, a compartir canciones, a trabajar en equipo para realizar arreglos, para... me siento además de una compositora, alguien que forma parte de un fenómeno escénico, entonces me gusta diseñar los shows en ese sentido. Y Los Muertos También Dejan Flores es un disco en el que trabajamos alrededor de dos años en su producción. Hubo muchísima gente involucrada, de hecho, incluso en su última etapa de producción, es un disco autogestivo y se logró financiar gracias al apoyo de nuestros seguidores y de nuestros fans, porque lanzamos una campaña de preventa que duró dos meses, fueron los dos meses que estuvimos en el estudio grabando, y durante ese tiempo estuvimos prevendiéndolo. Es decir, que en un... o sea, vivimos en un momento histórico con la música donde no se venden discos y afortunadamente logramos a través de una preventa financiar la parte más costosa, que es entrar al estudio, pagar todos los fierros a un productor musical, mezcla, masterización, maquil, etc. Entonces, sí, es un disco que tiene muchos vivos y tiene muchas flores. ¡Qué bonito! Porque además, a ver, pero ¿cómo estuvo el nervio de decir voy a sacar esto para una financiación pública, por así decirlo? ¿Y cómo estuvo el nervio de decir qué va a pasar? ¿Lo van a financiar? ¿Lo van a aceptar? A mí eso me daría como mucho estrés. Sí, de hecho, me lo pensé muchísimo. No, jamás había hecho como una campaña crowdfunding, porque eso es lo que es, lo hice a través de una plataforma que se llama Kickstarter. Pero sentí que estaba en un momento de mi carrera donde de alguna manera se ha logrado legitimar nuestro trabajo. Y era un momento que permitía hacer una estrategia como esa. Realmente lo lancé sin siquiera saber si iba a ser exitoso o no, pero invitando a toda la gente a que formara parte. Y que si de alguna manera confiaba en nuestro trabajo, pues que lo hiciera con un producto en verde. Y afortunadamente fue así, realmente la respuesta fue abrumadora, en el sentido de que el primer día de la campaña llegamos al 30% de nuestra meta propuesta. Wow, y ahí la felicidad completa. Sí, sí, y también el compromiso. Al momento en el que veo o siento el abrazo de la gente, y ese abrazo ciego de alguna forma porque realmente no habían escuchado ninguna canción del disco, solo estaban confiando en mi trabajo. Entonces eso hace que me lo tome con mayor responsabilidad y que el resultado deba ser lo más exquisito posible y lo más cuidado posible. Y este, perdón Paco, ¿querías hacer una pregunta? No, es que déjame decirte algo para los que te seguimos desde hace un buen tiempo en redes sociales. Creo que el método actual de la música queda para algunos de los músicos que eran muy tradicionales como algo muy lejano y algo muy difícil de completar. Sin embargo, para los que te seguimos, ha sido muy sencillo y muy fácil confiar en tu música porque aparte nos chiqueas publicando muy seguido, de pronto estamos tocando en tal lado y podemos disfrutar de conciertos muy íntimos porque aparte, pues, obviamente con tu celular y muy en corto, pero te crea cierta, ¿cómo decirlo?, como fidelidad con tu artista. Creo que lo logras perfectamente. Y bueno, ¿cómo no confiar de pronto cuando ves ese tipo de cosas, no? Digo, no nos estás cobrando un solo peso a los que te seguimos en redes sociales y nos podemos aventar de pronto que estás tocando en una parte del país o en algún café o en algún lado y de pronto, pues, ha sido como irte acompañando dentro del crecimiento y poder participar de pronto en algo que pareciera tan complicado como grabar un disco, ¿no? Sí, 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 exacto. Y bueno, realmente este disco, pues, ha sido trabajado de una manera sumamente detallada. Este, o sea, nosotros estábamos dispuestos si no se hubiera logrado la meta o si no hubiera funcionado, de cualquier manera sacar el disco. Lo que esto permitió que lo pudiéramos hacer con mayor escrutinio y con mayor rapidez, ¿no? La idea era que saliera a finales de mayo en físico y a finales de mayo en físico salió. Este, y bueno, todo el universo creativo que hay alrededor de este disco es algo que hemos disfrutado muchísimo cada etapa, cada lugar y cada momento de todo el proceso del disco y es por eso también que le dimos como su espacio y su lugar a las presentaciones. Hasta ahora en la Ciudad de México lo presentamos en el Lunario del Auditorio Nacional que nos fue increíble y aquí en Guadalajara tuvimos la fortuna de presentarlo, que además Guadalajara es un público que me ha visto crecer y que me ha visto desarrollarme artísticamente pues en el increíble teatro de Goyado hace dos semanas, más o menos. Que aparte fue como el preámbulo para todo lo que viene o todo lo que se está presentando con el Festa. Entonces de pronto es así como todavía el poncho mucho más grande porque todos estábamos esperando de pronto esa inauguración y ese momento en el cual, pues sí, verte en pequeños espacios pero ya verte en un teatro de Goyado ¿no te intimidó? No, estaba... La verdad sí me sentía preparada Este... Pero siempre estaba como nervioso Porque sabemos que eres muy buena música Pero... ¿El nervio? Sí, claro, siempre hay nervios Todo el tiempo hay nervios Incluso el teatro de Goyado Hay... O sea, mira Con decirte que... Que habían cosas que en otros conciertos no habíamos tenido ningún problema que era como cuestiones técnicas preparativos, etc. Y había algo que quién sabe que sea que yo se lo adjudico a la energía que no permitía que diéramos el siguiente paso El siguiente paso Estábamos a media hora de que se abrieran puertas Es una cosa que no sabe absolutamente nadie Estábamos a media hora de que se abrieran puertas y todavía habían cosas que no salían en lo técnico y tuvimos que hacer una especie de conjuro a los espíritus del de Goyado Se los juro y cantamos todos a capela tomados de las manos a pedirle permiso y decirles por favor no vamos a invadir estos con sumo respeto y con mucho cuidado y antes de que finalizáramos empezaron a prender las luces y las cosas dijeron el de Goyado sí, adelante y con que no se cayeran las famosas cadenas con eso tenemos No, bueno es que les dieron todo el permiso Sí, entonces no sí, sí fue una noche increíble pero claro que había nervios Excelente Y bueno pues obviamente nos vas a presentar un poco de de este disco y podrías regalarnos alguna de las de las melodías pero aparte yo soy muy dado a las redes sociales y regularmente sigo mucho a los que me gustan como es tu caso ¿dónde puede la gente que no te conoce pero que de pronto se le va a atravesar este video en Facebook o en YouTube ¿dónde pueden escuchar más de tu música? porque aparte es genial en verdad tienen que escucharla ¿dónde pueden encontrarte y dónde pueden de hecho adquirir inclusive el disco? Sí, bueno pueden encontrar mi música en todas las plataformas virtuales así tal cual como Leiden desde Facebook digo Spotify iTunes YouTube etcétera en YouTube además tengo un DVD de un concierto en vivo que grabamos el año pasado o antepasado este y está todo todo arriba con la idea de que se pueda compartir también como nuestro este como nuestro show o nuestro performance escénico este y se pueden poner en contacto conmigo en todas las redes y ahí sí como Leiden o como la Leiden Facebook Twitter Instagram etcétera yo soy la que está al pendiente como dijiste anteriormente me gusta mucho estar en contacto con la gente contestar preguntas son cosas que me dejan pensando y que contribuyen a mi trabajo así que los invito a que me escuchen y me sigan por ahí por las redes perfecto que padre es que un artista me estoy recordando siempre lo menciono a Tommy Torres que maneja sus redes sociales y que eso es un impacto padrísimo porque definitivamente creo que eres que se podría decir una música millenial que que trabaja con crowdfunding y que trabaja con redes sociales y todo muchísimas felicidades eso está padrísimo muchas gracias que en lugar de estarte quejando de que la Lenda está colapsando o lo que sea pues se encuentran como la forma de llevar el proyecto musical a un éxito y que obviamente todos te agradecemos así que bienvenida que bueno que pudiste estar aquí con nosotros muchísimas al contrario gracias por la invitación y bueno pues no sé si nos puedas tocar algo ya te comprometimos ya como te vimos con la guitarra pues igual para aprovechar de alguna vez sí verdad va sí como no les voy a compartir esta canción es una una de las canciones del nuevo disco es una canción que le hice a mi mamá porque me parece una mujer muy muy revolucionaria tan revolucionaria que nunca dejó de ver el mundo con ojos de línea y eso es una de las cosas más bonitas que me enseñó María revuelta no responde cuando le hablan porque sueña aunque simula estar despierta ya camina su destiempo le hace un guiño al corazón no disimula su bondad y cuando canta se desatan los cordones de su alma María revuelta ojos de niña siempre descubres desde la nube que habitas María revuelta ojos de niña siempre descubres desde la nube que habitas o María estuvo en la ciudad de los placeres enterrados miró con fuerza lo que todos por centurias olvidaron Olvidaron, borró etiquetas del sofá para sentarse sin temor. No tiene poses y se entrega con las luces de su alma. María Rivuilda, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María Rivuilda, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María Rivuilda, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. María Rivuilda, ojos de niña, siempre descubres desde la nube que habitas. ¡Bravo! ¡Bravo! Me dejo tramposo, me dejo aquí sola, con el nudo en la garganta. Está hermosa tu canción. ¡Qué bonita, muchas gracias! Y además cantas precioso. Bueno, ya te había escuchado, pero cantas precioso. Y es que aquí en vivo, ya sé que todo el mundo me envidia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. ¿Cómo preguntarte sobre el escribir? Creo que yo, para mí, las letras de las canciones es así como, creo que lo más importante, lo primero que escucho o en lo que le pongo mucha atención. ¿Y cómo logras, cuándo te das cuenta que escribes, que escribes tan bonito? O sea, ¿en qué momento de tu vida pasa esto? Lo descubres toda la vida, así naciste, platícame. Sí, este, no, precisamente fue, sí fue un parteaguas en mi vida cuando compuse mi primera canción. Yo me considero compositora tardía porque yo comencé a componer ya tarde, ya prácticamente después de haber finalizado mi primera carrera que fue sociología. Y ya estaba en las últimas. Había sido intérprete durante más de diez años. Siempre estaba involucrada con la música, cantaba canciones que me apasionaban, que sin duda esas canciones son las que han marcado mi devenir creativo. Este, de alguna forma que han sido canciones de folclore latinoamericano, este, jazz, trova también, entre, entre otras, entre otros géneros. Y cuando, y cuando compuse mi primera canción, sentí que algo en mi vida se solucionaba. O sea, fue una cosa extrañísima. Yo no sabía que tenía tantos nudos internos. Y vi cómo se desanudaban todos así, como, y se elevaban al cielo como si fueran globos rojos. Y dije, guau, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y adiós sociología y adiós investigación social. Este, ya, ya había estudiado música desde niña. Este, así que comencé una, una segunda carrera. Y, y en el Inter me puse a componer. Compuse las primeras seis canciones que formaron parte de, de, de un EP que anda por ahí regado, es, por, por las infinitudes de las redes sociales. Se llama AVE. Y, y a partir de ahí continuó toda mi carrera musical. Luego formé una banda. Este, y, y, y ya, hasta que grabé mi primer disco. Mi primer disco en forma. Fue un disco homónimo. Y, este, y de ahí en adelante ya tocamos en el Vive Latino, y en Coordenada, y en Cervantino. Y nos ha ido bastante bien. Qué bueno, me da mucho gusto porque además tu música está preciosa. Muchas gracias. No tenemos mucho tiempo. Puedes platicarnos rápidamente dónde te presentas próximamente, dónde te pueden ir a ver. O, bueno, ya diste tus redes sociales que pueden estar al pendiente, pero, ¿en dónde vas a estar? Sí, bueno, vamos a estar, bueno, próximamente, ahora durante todo este año y el año que viene, pues vamos a estar presentando el show de los muertos también de Jan Flores. Que también tiene canciones de nuestro viejo material discográfico, por supuesto. Y, bueno, los invito a que me sigan en las redes. Ahí voy a estar poniendo absolutamente toda nuestra información. Por lo pronto voy a estar en Tijuana, en la Ciudad de México, este, entre otros lugares, Querétaro y demás. Entonces, bueno, ahí lo pueden checar todo en las redes. Excelente, pues listos todos. Va para allá. Disfrútenla. Muchísimas gracias por haber venido. Me encantó. Estamos muy felices. Y, bueno, pues, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en las redes sociales, como lenovescultura.com. Adiós. Gracias, bye. Gracias.